esa es la oferta de Biden restablecer sus relaciones con Cuba retomarlas en el tramo donde Obama las había dejado y por supuesto cualquier alternativa con respecto al futuro de Venezuela sería bajo la aprobación de Cuba, esa es la propuesta de Biden y esa es la que aplaude la oposición venezolana que está con Biden, ese grupo que se define como venezolano es con Biden, que todos son el entorno de Guaidó, de Capriles y del otro, lo mismo si algo ha hecho Guaidó con la propuesta de los Estados Unidos de que firmase cualquier cosa que estuviese vinculando a la DEA es rehuirle durante casi 19 meses hoy como la legitimidad el poquito de combustible y credibilidad que pueda tener el guiado se basa en el respaldo que le siga dando los Estados Unidos lo que le diga a los Estados Unidos lo va a obedecer a pies juntillas porque no le queda absolutamente más nada si quiere tener algún tipo de reconocimiento como para llegar a enero del año que viene y cuando Guaidó se ve cuando la oposición vamos a ponerlo bien para que lo pueda entender el país cuando la oposición política se ve en la diatriba de querer participar en las elecciones porque para lo único que sirve intentar vestir de democracia el gobierno intentar medrar y recibir dinero de la campaña medrar en el negocio se necesitaba y lo explicábamos desde el principio que las figuras principales los que se han mostrado como más antagónicos a la situación sigan diciendo no no vamos a votar porque estas elecciones son fraudulentas entonces juega este sisma de la oposición entonces el gobierno ayuda con el asunto de cambiar las directivas de los partidos después de esto se renuncian a los partidos que no existen y van a fortalecer cualquiera de las tarjetas paralelas que están allá de una vez tomadas eso es parte de una estructura anunciada cuando explicábamos que el gobierno seguía su plan electoral porque tenía con qué llegar a elecciones y contar con los nombres suficientes para que se viese algo mejor aún que cuando las elecciones de la reelección de Maduro aquí va a poder contar el gobierno con tarjetas de partido y con personajes como Capriles que viene a ser el vicepresidente del parlamento junto con Guaidó entonces distintas figuras que ya han sido votadas y respaldadas por la sociedad venezolana todos estos años entonces Estados Unidos mantiene su posición no hay elecciones limpias y el guiado para poder tener algún tipo de representación futura de decir que fue que no se apagó solito sino que las cosas fueron cambiando hoy no le queda más nada que plegarse a lo que Estados Unidos diga todo eso forma parte de la estructura del libreto muy bien estimulado muy bien estipulado por parte del gobierno de oposición para que se sienta ahora que no van a poder dominar la asamblea nacional electoralmente hablando porque hubo una gran división porque no se entendió el compromiso del país y volverán a echarle la culpa a la gente lo normal entonces lo cierto es que como ya también habíamos dicho estas elecciones contarán con el padrinazgo de la Unión Europea no hay novedad al respecto por supuesto serán validadas y reconocidas por los socios tradicionales y por el grupo de los 77 Antonio Buquerque si yo sé por él por supuesto que van a verificar que todo sea correcto por supuesto y fíjate cuando tú tienes ese par de personajes que ya tú estás yendo y la Organización de las Naciones Unidas en manos de la Secretaría General cuando tienes la Cancillería Europea en manos de Borrell bueno tampoco cambiaría mucho si pusiese cualquier otro cuando tienes a Putin y a Xi Jinping siguiendo la gracia por supuesto vas a tener a los no alineados y a grupos de los 77 más chinas siguiendo la gracia estaremos en lo mismo en lo mismo pero con la renovación electoral ahora de nuevo con una discusión dentro de la Unión Europea que tendrá que ver qué hace con el apoyo que le dio al guiado esperemos que la Unión Europea más allá de las cochinadas que plantea Borrell mantenga una decisión el desconocimiento a la estructura del gobierno al chavismo hoy en el poder qué va a reconocer mañana después de que tenga que salir del guiado no sabemos pero el asunto es que va a encontrarse el mundo estos 60 países que decidieron reconocer al guiado que para reconocer al guiado tuviste que desconocer a Maduro entonces cuál va a ser la decisión de esos países reconocer de nuevo a Maduro ese vacío va a generar un gran problema mañana lo cierto es que la Asamblea Nacional que tampoco son datos para creerles porque también cuidan mucho al gobierno simplemente hace dos meses expuso que los números son alrededor de 4.600.000 de 4.000 perdona perdona déjame organizar bien la cabeza los números del USB 2.300.000 tanto por ciento de inflación y los números que presentó la Asamblea Nacional 4.000 y tantos por ciento entonces cuál es la realidad la realidad es mucho peor y la vivimos todos los días cada uno que necesita ir a la calle y tener productos de consumo diario alimentos lo vive todo el mundo qué te digo yo entonces de consumos naturales para la vida que empiecen comprarse un vehículo que empiecen tener vivienda y que empiecen en poder enviar a sus hijos a un liceo dentro del mismo desastre de la economía venezolana el gobierno aprobó y uno se viene enterando de esto a través de un portal de noticias cubanas que los colegios privados podrán tasar y aceptar dólares para el pago de las mensualidades entonces el gobierno tuvo que admitir que el Bolívar no es ningún tipo de referente y que los colegios privados procedan de manera abierta a utilizar el dólar como referente y forma de pago dentro del mismo caos que vivimos en la economía venezolana el salario mínimo base es decir lo que cobra un pensionado y la base del salario mínimo esta semana fue un dólar setenta y tantos centavos para ellos para ellos para ellos el salario mínimo de la base de la base de la base del salario mínimo Gracias por ver el video.